Como un altar luce el frente del Colegio Santa Teresita, institución privada para la que elaboraba la docente María Angélica Polanco Miranda cuando desapareció y se conoció de su fatal desenlace. Comunidad educativa y en general se han sumado a las voces de solidaridad y han dejado allí flores, decenas de mensajes y han encendido velas para rendir homenaje a su memoria y descanso eterno. Varias han sido las muestras de afecto, por lo que la docente sembró en la formación académica y en valores a las niñas de este plantel, pero también en sus compañeros de trabajo, quienes mediante comunicado han expresado que la recuerdan por la alegría, el carisma que la caracterizaba y el don de servicio que colocaba a su cátedra y aula de clase. La institución y la ciudad siguen de luto y esperanzados en que las autoridades pronto logren la captura de los responsables. La comunidad educativa lamenta su fallecimiento y rechaza al tiempo las condiciones en que murió, arrebatándole su vida y sus sueños. Mientras estas fueron algunas de las muestras de solidaridad, otro lado de la ciudad encendía desde sus casas una vela por su memoria y la de otras víctimas de este flagelo en el distrito como acto simbólico en rechazo a la violencia contra las mujeres y la no repetición de situaciones como las que vivió la docente y enfrenta hoy su familia. Monseñor Camilo Fernando Castrellón, obispo de Barranca Bermeca, lideró el momento de sensibilización. Todos y a todas a solidarizarnos con la vida, luchar por la vida, respetar la vida. Nadie, nadie tiene derecho a quitar la vida a los demás, menos a una mujer y eso tenemos que pararlo todos nosotros. Sosegar el corazón y dejar entrar a Jesús y nos haga sensibles al dolor, luchar contra la muerte y construir una vida nueva. Bajo el lema Las Queremos Vivas se cumplió el homenaje a María Angélica Polanco Miranda y las víctimas de la violencia en Barranca Bermeca.